Ha sido muy devastador este huracán Otis y precisamente para hablar al respecto, ya usted lo conoce, nuestro director de meteorología, Abimael Salas, experto en estos temas y que pues no han descansado dándole seguimiento ya desde hace varios días a usted. Así es, ¿cómo estás Dani Marti? Me da gusto saludarte. Juele Valdez, efectivamente, en una situación, como siempre, cuando hablamos de un ciclón tropical, para nosotros es una carga muy significativa, pero lo hacemos con todo el profesionalismo para tratar de advertirles con tiempo de los riesgos que implican estos sistemas. El caso de Otis y fue muy especial, definitivamente, por la manera en que se intensificó en prácticamente 12 horas, pasó de ser una tormenta tropical. ¿Ira una tormenta tropical? Bueno, la primera etapa es depresión tropical, luego tormenta tropical y cuando los vientos exceden los 116 kilómetros por hora, se le denomina huracán y ahí vienen las dos diferentes categorías de la escala Zafir-Simpson. Y en este caso pasó de tormenta tropical a huracán en tan solo 12 horas, como pocos ciclones. No es el primero, aclaro, pero generalmente no se intensifican tan rápido. ¿Y eso normalmente a qué se debe? ¿Hay algún factor en específico? Claro, influye mucho los factores, diferentes variables meteorológicas, la presencia, por ejemplo, de altas presiones en la parte alta de la atmósfera baja. También influye el hecho de que muy al norte en el país se encontraba una de las ramas de la corriente en chorro y eso en la altura hace que las condiciones sean más favorables. Generalmente las corrientes en chorro destruyen los ciclones, pero aclaro, esto era muy al norte. Pero además, debido a que el océano estaba más cálido de lo normal, las temperaturas estaban por encima de los 30, 31 grados en el océano, que para el océano es una temperatura muy alta en la superficie, no se habían formado ciclones relevantes en meses previos en esa zona. Sí se formaban, pero muy lejos de las costas del país. Y créanlo o no, poco a poco todos esos ciclones le van quitando energía al océano, pero en este caso no fue así, sobre todo en el mes de julio, agosto y septiembre. Y era cuestión de tiempo para que cuando se dieran las condiciones atmosféricas favorables, comenzaran los ciclones tropicales a desarrollarse. Es que ya es el cuarto, el cuarto que llega a las costas del país en el mes de octubre, una situación muy relevante. Y todavía por ahí existe la posibilidad de que otro se desarrolle. Vemos ahí en pantalla la imagen satélite, prácticamente se ha destruido. Todavía hay un centro que le llamamos remanente de bajas presiones o una depresión tropical, que se encuentra ya distante hacia el noroeste de Acapulco. Y el Centro Nacional de Huracanes acaba de mencionar que será el último aviso que emite en cuanto a Otis. Que ahí va a aparecer todavía como huracán la palabra, pero no, ya es una baja remanente, hacemos la aclaración. Pero mostramos ahí la imagen satélite, cómo el ojo del huracán precisamente pasó por Acapulco. Tantas variables que se dieron en este momento, en estos días, para que se diera esta situación extraordinaria. Primero, en una tormenta tropical que pasa a ser categoría 5 en cuestión de horas. Y sobre todo muy cerca de las costas. Y después, en la trayectoria hacia el noroeste, que precisamente llevó el ojo del huracán. Porque es en el ojo del huracán donde están los vientos de mayor intensidad. No dentro, sino en el muro, en la pared del ojo. Y en cuanto a daños por vientos y marejada ciclónica, la situación se complica más. Cuando un lugar en particular es afectado por el ojo del huracán, por los muros del ojo del huracán. Y eso a la vez coincide también con una situación muy especial. Exactamente, Dion, una ciudad muy poblada. Con edificios muy grandes también, ¿no? Con edificios muy grandes. Rara vez los ciclones en el Pacífico llegan, sí, a las costas. Pero lo hacen en zonas despobladas. Claro. En poblados pequeños. Y rara vez sucede que lleguen a una gran ciudad. Como sucedió en el caso de Acapulco. Es la primera vez que experimentan algo así. Sí, a pesar de que el Pacífico es muy activo en cuanto a ciclones tropicales. La mayoría generalmente se mueve de este a oeste, pasa cerca de Acapulco, de las costas de Guerrero. Algunos llegan a tocar tierra, pero no es tan común observar un huracán de esa magnitud en esa zona. Sí que es la primera vez en el Pacífico y probablemente en todas las costas del país que un huracán toca como categoría 5. Los anteriores habían alcanzado la categoría 5, pero previo a tocar tierra eran 4. Qué increíble. Abimael, estamos viendo en la gráfica justamente hablando de que Otis, dices, ya es una baja remanente. Así es. Está situado ahorita lo que vemos es en Michoacán. Así es. Sigue generando lluvias, sin embargo, ¿no? De todas formas, las lluvias sí son todavía moderadas, puntualmente fuertes en algunas partes o en gran parte de Michoacán, por ejemplo. También en el Estado de México, partes de Guanajuato, incluso hasta Querétaro, en Hidalgo, incluso en la Ciudad de México, los remanentes se mantienen en esa zona. Pero sí al hacer ahorita un análisis más detallado de las últimas imágenes del satélite visibles, el satélite GOES, sí se observa que está ya colapsando mucho de la actividad convectiva. Y esa es una señal de que va perdiendo fuerza rápidamente y que ya se dio una mejoría en Acapulco, sí, sin lugar a dudas, que ha sido gradual. De hecho, todavía en la mañana llovía muy fuerte, ya el viento desapareció o es muy débil. El oleaje todavía persiste, pero ya no se compara al de las horas anteriores. La marejada ciclónica también ya desapareció y las lluvias irán desapareciendo gradualmente en lo que resta de este miércoles para el jueves, donde ya sí se va a dar una notoria mejoría. Persiste riesgo todavía de charcamientos, inundaciones, un notable incremento en el nivel de los ríos y arroyos, o que se mantenga así todavía para hoy y parte de mañana, sí es indudable. Porque ahí se dan los escurrimientos, pero sobre todo otra situación que siempre debemos de considerar mucho y que cada vez que llega un ciclón tropical, sobre todo como estos, y que deja grandes cantidades de lluvia, todos les laves. O los escurrimientos de tierra en una zona que es muy, muy problemática, porque hay muchos asentamientos en zonas de riesgo. Se ha deforestado mucho en esa zona y cuando caen esas grandes cantidades de agua, debilita el suelo, las rocas, y el riesgo por eslaves o desprendimientos de tierra importantes sigue vigente por varios días. ¿Esto encendería las alertas, Abimael, por esto que mencionabas de las condiciones o lo que provocó que se intensificara rápidamente para, no quisiera usar esa palabra, pero a lo mejor estar un poco más a la expectativa de los siguientes ciclones que puedan formarse? Así es, mira, la temporada de ciclones tropicales termina normalmente el 30 de noviembre, sin embargo, en el caso del Pacífico, ya son muy raros los que se dan en noviembre, aunque actualmente está el fenómeno del niño y puede favorecer o favorece la formación de otros, más de lo habitual, pero generalmente ya lo hacen lejos de las costas. Pero eso ya sería entrado el mes de noviembre. Actualmente, al oeste de Centroamérica y al sur, pero lejos, de las costas de Oaxaca, de ahí en el Golfo de Tehuantepec, en Chiapas, también se observa una zona de sospecha por parte del Centro Nacional de Huracanes que tiene un 70% de convertirse en ciclón tropical. Hay modelos que desplazan ese ciclón, y es algo normal, esa incertidumbre, hacia Centroamérica, pero hay otros que lo desplazan hacia el oeste, noroeste, es decir, con rumbo o al menos a acercarse de nuevo a las costas del sur del país para el próximo fin de semana. No es un hecho, es preliminar, pero ahí está vigente. Pero justo, justo, eso también se decía de octubre, ¿no? Se decían de que, oye, la temporada fuerte de huracanes son julio, agosto, septiembre, o en octubre ya casi no ocurren, y hemos tenido un octubre sumamente. Sí, porque no hubo en los meses previos, pero cuando el fenómeno del niño está presente, ese sobrecalentamiento en las temperaturas superficiales del Océano Pacífico, su parte central y oriental, aumenta la temperatura superficial, y hay diferentes estudios que lo demuestran, que cuando está presente, la cantidad de ciclones tropicales es mayor, la temporada se extiende aún más, los ciclones, así es, no, a veces, ocasionalmente puede haber alguno en diciembre, sí, pero generalmente, repito, ya se mantienen lejos de las costas, y sobre todo, la frecuencia de huracanes categoría 5 aumenta considerablemente, de hecho, rara vez hay en el Pacífico Oriental, categoría 5, en un año normal, o en un año con niña, nada más es cuando está el fenómeno del niño, para una muestra de huracanes que son muy desastrosos, vamos a recorrer a Paulina, que también fue un año con el fenómeno del niño, aunque fue categoría 4, pero precisamente nos habla de que el fenómeno sigue ahí, y que hay todavía que mantenerlo muy vigilado, al menos en las próximas dos semanas, cuando todavía hay un mayor potencial de que pueda desarrollarse algo, que ya es menor la probabilidad, pero ahí está todavía vigente. Entonces, prácticamente cuestión de horas, mencionas unas 24 horas para que ya... Mañana ya durante buena parte del día, ya la mayor parte se mantiene sin lluvia, es normal que en esta época el año llueva, y más en el mes de octubre, como bien lo mencionas, generalmente los meses más destacables en cuanto a cantidad de ciclones es agosto, septiembre, pero hay algo importante, y eso es lo que ya nada más con eso termina. Octubre, aunque son menos, la gran mayoría se desvía hacia el norte, cuando se forman. ¿Por qué? Porque viene ya el cambio estacional, en la parte alta de la atmósfera, comienzan a desarrollarse lo que nosotros denominamos grandes ondas, ondas largas, son enormes, vaguadas en altura, que son las que favorecen que la corriente de chorro se mueva hacia el sur, que llegue al aire frío, pero eso, a su vez, también genera que los ciclones se desvíen hacia el norte, y cuando en octubre se forman ciclones, siempre tienen un mayor potencial de llegar a las costas que en otros meses, como sucedió en este. Cuatro, imagínate. Imagínate, es demasiado. ¿Algo que agregar ya para finalizar, Abimael Salas? Siempre están muy atentos a los avisos, creo que con este ciclone quedó muy claro, que no deja de ser un pronóstico, el pronóstico era muy claro, había una alerta de huracán desde el domingo, o sea, con tiempo se hizo esa alerta, pero era para un huracán categoría 1-2, pero esa es una clasificación que el ser humano le da para determinar el grado de riesgo, Sin embargo, nosotros, cuando vivamos en una costa, sobre todo, estamos bajo una alerta de huracán, debemos de seguir todas las recomendaciones y todos los procedimientos que son los correctos o los adecuados o los que son necesarios para una alerta de huracán, porque tarde o temprano pueden darse una situación como esta, que en un huracán que a lo mejor se espera como categoría 1-2, se convierte en un huracán categoría 5, y los efectos todavía son más intensos. Más devastadores, como lo vimos con Otis. Exactamente, muchas gracias, Imael, por acompañarnos, por darnos esta explicación, porque mucha gente decía, oye, ¿cómo fue que tan rápido? ¿Cómo es que ocurren tantos ahora ciclones en octubre? Gracias, ya nos das un panorama más amplio de lo que ha sucedido, y ojalá podamos seguir platicando contigo, porque no sabemos qué va a pasar con este nuevo que mencionas también. Así hay que tomar con reserva, por el punto del pronóstico, falta todavía muchísimo, pero como siempre aquí en Milena Televisión, con tiempo le estaremos dando todos los detalles hora con hora, no se nos pasa en ninguno. Ya lo sé, Israel no ha dormido, no ha descansado, y es él y todo un equipo de meteorología que nos mantienen al tanto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Imael. Buenas tardes.